...el nombre es lo que empieza a correr a partir de ese momento. Mejor si el desplazamiento final hacia el exterior, por favor, del escenario lo hacemos en dos minutos. Creo que lo hemos hecho en dos minutos. ...también tiene que pagar los aplausos a nuestros hermanos que vienen con la danza Lani, del centro poblado Múnich. ...no están los hermanos de Lani. ...la unión, ¿no?, de pareja. ...va a ser la unión de esta pareja. ...la bendición de día patada. ...quita la discriminación. ...hay que pagar el Cobra, hay que pagar el Cobra para que continúe con esta celebración de la unión de esta pareja. ...el Cobra se enoja. ...ahora... ...ya lo declaras... ...ya lo declaras. ...en el tiempo, y el no nos irá a hacer una tanda de la tanda. Toda ha empezado la ejecución de la danza, luego de esta ceremonia de la unión de parejas, ahí se va diciendo la novia, el novia ya está correctamente vestido. ¿Qué pasa con el cura que lo rebata? Apenas lo pasa y empieza arrebatando la pareja, no puede ser. Con esta, señoras y señores, inicia prácticamente ya la ejecución de la danza. Se van desplazando, ¿verdad? Cada bloque o cada grupo, ¿no? Las parejas también al inicio, los familiares y estos ya han participado de la boda de esta ceremonia. Una ejecución de la danza, ahí vamos a ver, bailar, los novios, reciben casados, el cura bastante enojado. No hay descripción, no hay nada, 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 no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ...y amasada aquí... ...y a todos los cantarines... ...y a todos los cantarines... ...y a todos los cantarines... ...para ayudarlos con el idioma... ...no pueden... ... самый debo explicar... ...en estos puntos de transición... ...es un poco de espacio... ...es un poco de espacio... ...de la nación... ...y a los cantarines... ...y los cantarines... ...y el año pasado... ¡Gracias! 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 Cada una de las danzas, y particularmente las danzas autóctonas, siempre tienen una característica. Son danzas guerreras y también danzas que representan la conjunta del varón ante la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! Todas estas danzas están en completa armonía con nuestra naturaleza, con nuestra construcción andina. Tienen estrella relación. Por algo viene la definición de estas danzas, la práctica de estas danzas, de generación en generación. Muchos años atrás, nuestros abuelos, a veces, estarán en la inmobiliaria, y nos dan dejado como un indio, 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 como un indio. Como reitero, cada una de estas danzas, tiene estrella relación con la naturaleza. Y por eso apenas estamos listos de las situaciones, que deja de que parten la lluvia, también los favorecidos en el momento. Un solo círculo, y ahí está, y en la pareja, recibemente casados, frente a los visitantes, no familiares. ¿Por qué no es esta muralla humana? Para que justamente la naturaleza no pueda quitar y arrebatarle. Un solo círculo, que va a introducir a esta muralla humana, y va a encontrar a... Atención con el tiempo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo van a matar a la tonta? ¿Cómo lo disputan? Bueno, por algo ¿no? De algún interés y empiezan a charlarlo con el otro. No pueden estar. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!